Y mi gente, yo me vine a ver qué es lo que hay en este año en la bolsa de regalos que le dan a los nominados y a todos los presentadores de la noche, nada más, exclusivamente. Yo voy a ver regalito por regalito y Liza, que la tengo aquí presente, me va a hacer mi recorrido y me va a explicar absolutamente todo. 10 mil dólares este año en esa bolsa, ¿no? Yo, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a decir cuánto es porque sí, porque vamos diciendo la primera regla de dar regalos y nunca hablar de cuánto cuestan, ¿verdad? Y segundo, sí, este es el regalito que le dan a los presentadores y a los que están en el show. Entonces, es como un regalo de la academia para darle las gracias que ellos estaban participando este año. Aquí tenemos la marca de Boloba y pueden ver, tienen reloj para mujer y también para hombre. Y se los quiero enseñar porque el detalle más importante de este es lo que vemos atrás, que es ahí que tenemos el signo de los Latin Grammys. Ahora, acá nos vamos a venir con Buchanan, que este año han regresado, es el segundo año que los tenemos. Este año lo que nos han dado para todos los que vienen artistas es una botella de 18 años. Miren, qué fancy, ¿verdad? Y es grandota, señores, así que para que celebren bien esta noche. Pero grandota y también para que puedan celebrar ese momento muy especial. Buchanan es lo que ha hecho este año, es darle una experiencia a todos los artistas que vengan, donde ellos mismos pueden dejar su firma y en hacer eso, Buchanan va a hacer una donación de 20 mil dólares para ayudar a toda la gente que está en Puerto Rico y en México. Esta es una marca de Londres que se viene, que se llama MZ Skin. Esto te va a borrar todas las arrugas que tienes abajo de los ojitos y te va a tener súper preparada para la alfombra roja. ¿Verdad que sí? Ay, esto me gusta. ¿Verdad? Entonces aquí estamos en las camisetas de Happy Sea. Sí, sí ves, yo misma que tengo una porque estamos celebrando que estamos aquí en Las Vegas. Entonces, estas camisetas celebran dónde son las áreas donde tú misma te sientes más feliz en el mundo, ¿verdad? Y tenemos un regalito más, pero uno de los que está más especiales, porque lo que le hace la academia cada año es presentar productos que a veces ni están ahorita a la venta en el mercado general. Eso me encanta. ¿Verdad que sí? Vamos. Entonces, aquí estamos en Monster. Lo que te quiero enseñar, como te estaba diciendo, ellos tienen un producto súper especial este año que ni está ahorita por venta en el mercado general. Entonces, los que nos han traído son audífonos de la colección nueva de ellos que se llama Clarity BT que más que nada, nomás tienes que usar tu dedo y tocándola puedes usar tecnología que te deja pausar la música, avanzarla o retrasarla. Y hay cuatro diferentes colores. ¡Qué cool! Bueno, muchísimas gracias, Liza, otra vez. Y bueno, tendremos que ver estos premios a los artistas utilizándolo y después preguntarles cómo les fue entonces. ¿Verdad que sí? Suerte a todos mañana en la alfombra. Claro que sí. Gracias, cariño. Gracias.